Como saben ustedes, el documento Fiducia Supplicans o Fiducia Supplicans para pronunciarlo en latín, este documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe firmó el Cardenal Víctor Manuel Fernández con autorización del Santo Padre y en este documento básicamente se alentaba a que los sacerdotes fueran más magnánimos, más generosos con las bendiciones que no son litúrgicas, sino que son pastorales. Esta no es una distinción que yo estoy haciendo, es una distinción que hace el documento. Y el documento publicado a finales de diciembre de 2023 señalaba, entre otras cosas, que ya no se iba a hacer ningún comentario adicional al documento, pero poco después, a comienzos de 2024, el mismo Cardenal Fernández tuvo que publicar una extensa aclaración porque el escándalo, literalmente el escándalo, la confusión y el temor sobre la verdad de la fe fue tan masivo en el mundo que finalmente hubo que eximir, la Santa Sede tuvo que eximir a todo el continente africano y básicamente decir que todos aquellos sacerdotes u obispos que consideraran que no era aplicable una bendición por más corta que fuera, porque en la aclaración que publicó el dicasterio se dijo es una cuestión muy corta, de unos cuantos segundos, informal, y que tiene que quedar muy en claro que no es una bendición a uniones del mismo sexo y en el caso de personas que están divorciadas, vueltas a casar o personas que están en uniones homosexuales, que quede en claro que no se bendice la unión sino los individuos. Esta es una distinción en concepto que es comprensible, pero que en la práctica es prácticamente impenetrable, prácticamente a prueba de balas, en el sentido que ¿quién en la práctica puede distinguirlo? Y la confusión y el temor de muchos que terminaría dando lugar a algunos escándalos, ya mencioné uno que se produjo en Paraguay, ya mencioné uno que se produjo en Uruguay y otros que han acontecido en Estados Unidos, cuando el padre James Martin dijo que iba a dar una de estas bendiciones casuales, entre comillas, pero resulta que esta bendición casual es en su oficina con una pareja homosexual en la que casualmente está ni más ni menos que un fotógrafo del New York Times para tomar una foto y ponerla en primera plana del New York Times. Si esto es casual, entonces yo soy un ornitorringo, o sea, es completamente montado y obviamente como han temido muchos obispos, esto iba a dar lugar a muchos abusos. Recientemente en la arquidiócesis de Chicago ha habido el que yo considero que es el peor de los abusos y que simplemente va a dar lugar a peores abusos, a menos que realmente el cardenal Fernández y en el caso de Chicago el cardenal Blaise Zupich hagan una aclaración urgente. Esto es lo que pasó. Un sacerdote que se llama Joseph Williams, que es un sacerdote vicentino y es el párroco de la iglesia de San Vicente de Paul, muy cerca del centro de Chicago, una iglesia clásica antigua, recientemente apareció en un video de Instagram puesta en la cuenta de Instagram de una ministra lesbiana metodista de la religión metodista que se autoidentifica como homosexual, como queer, ¿no? O sea, no estoy yo poniéndole un adjetivo. Y esto es lo que sucede. Esta metodista, ministra metodista que se llama Kelly Knight contrajo matrimonio, entre comillas, civil con su pareja que se llama Mia y que ahora comparte el mismo apellido que la pastora o ministra metodista lesbiana, Kelly Knight. Entonces, en el video, Mia Knight, en este video en Instagram, dice Mia siempre quiso contraer matrimonio en la capilla de su alma mater, o sea, de su escuela. Y resulta que esta Mia, esta pseudoesposa, digamos, la pareja de esta ministra homosexual, estudió en la Universidad de DePaul University en Chicago y es una universidad de los vicentinos. Y esta universidad es contigua a esta parroquia, que es una parroquia que tiene un interior de mármol blanco con un altar neogótico muy, muy bonito. Entonces, en este video de Instagram, Kelly, la metodista, dice Así que decidí sorprender a mi nueva esposa, entre comillas. Le llame esposa, ¿no? Entonces, lo que hizo fue pedirle al párroco vicentino, al padre Joseph Williams, si podía darles una bendición. Y el padre Williams dice que les dio una bendición en base a lo que dice Recordemos, la bendición tiene que ser casual, tiene que ser al paso, tiene que ser muy breve, no puede ser litúrgica y, en consecuencia, no puede ser en una iglesia, no puede ser revestido el sacerdote, pero esto es exactamente lo que pasó. El sacerdote recibe a esta pareja, no en el altar, sino en el pasillo central, con el altar de fondo. Y esta pareja está vestida de matrimonio. Una de las mujeres, la exalumna de Depol, está vestida de varón, con un traje elegante, todo negro, camisa negra, corbata michi negra, mientras que Kelly Knight, la pastora metodista, está vestida de novia, con un traje color perla largo de novia. Entonces, en el video, el padre Williams está con Alba, o sea, el traje blanco, y una estola, es decir, esa banda larga que se usa sobre el cuello y que va, digamos, hasta las rodillas en los sacerdotes y que se utiliza cuando los sacerdotes o concelebran la Santa Misa, cuando no están presidiendo, cuando presiden y deben llevar la casulla, pero cuando no están presidiendo, usan este traje que es 100% litúrgico, o cuando están confesando, o cuando están realizando alguna forma de bendición litúrgica. Ojo a Fiducia Supplicans dice, nadie está pidiendo bendiciones litúrgicas, estamos pidiendo bendiciones pastorales, al paso. El sacerdote va de camino, este es el ejemplo que pone el Cardenal Fernández en su nota aclaratoria, el sacerdote va caminando en una peregrinación, una pareja se le acerca y le dice, Padre, denos la bendición. Ahí el padre no tiene que estar preguntando, hoy ustedes están casados, ustedes son una pareja del mismo sexo, no tiene que estar preguntando, simplemente da una bendición que dura pocos segundos. Pero esto fue con cita previa, con un trípode, con una cámara que toma la imagen de este episodio y en el video vemos que el sacerdote se pone al medio de esta pareja que, como digo, no está en el altar principal, pero está en la iglesia con el altar de trasfondo. Y le dice, listo, ya está todo listo, sí, perfecto. Entonces el sacerdote dice, Kelly y mía, ustedes libremente se vuelven a comprometer a amarse mutuamente como santos esposos y a vivir en paz y en argomonía juntos para siempre. Y esta es una unión matrimonial, eso es lo que está haciendo el sacerdote. Tanto que la pareja se desconcierta y dice, yes, y después dice, I do, I do. Las dos responden, I do. Están confundidas porque no esperaban que el sacerdote prácticamente las casgue. Entonces el sacerdote ahí sigue adelante con una oración que está escrita porque la lee, la lee de un libro donde la ha preparado él, porque eso no existe, no está en el bendicional. Entonces dice, Dios amoroso incrementa y consagra el amor que Kelly y mía tienen la una por la otra. Los anillos que ya han intercambiado son el signo de esta fidelidad y compromiso. Que ellas continúen a prosperar en tu gracia y con tu bendición. Y que la bendición de Dios esté con ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esa es la bendición. Esta es una bendición de una unión. Acá se está bendiciendo la unión, no se están bendiciendo las personas. Entonces, esta noticia la publicó una agencia de noticias católica que se llama OSB News. Pertenece al Aborzante Visitor, una antigua y muy reconocida publicación católica en los Estados Unidos. Y este sacerdote ha dicho que él cree que lo que ha hecho es completamente compatible con fiducias súplicas. Y que él, por si acaso, dice que le había explicado a la pareja por si acaso. Quiero que esto quede en claro que este no es un matrimonio, ni nada parecido. Este es simplemente una bendición de personas. Esto es, después de lo que hemos visto, después de lo que hemos visto, de lo que está en el video. Allí hay que preguntarse si es que él puede decir, no, no, pero yo les expliqué antes. Les expliqué antes que esto no era un matrimonio. ¿De qué sirve esa explicación si aconteció lo que les he descrito textualmente, hermanos? ¿De qué sirve la explicación? Si fiducias súplicas dice, la bendición tiene que ser un gesto de amor pastoral al paso, instantáneo, informal, como una manera de extender la misericordia de Dios sin hacer juicio de la situación de la persona. Acá hay un juicio. Acá hay un juicio. Ustedes están unidos, tienen los anillos, son una pareja, que sea de por vida. Todas estas menciones son absolutamente escandalosas. Entonces, el padre William tiene dos problemas posibles. Mejor dicho, o el uno o el otro. O ha actuado con una malicia que le impide ser un sacerdote al servicio de la iglesia, porque es el párroco de esta iglesia de San Vicente y Paul. O está tan fuera de la cabeza, porque he estado tratando de escoger una palabra que sea justa y que no sea insultante, porque no es mi interés insultarlo, pero hay una total desconexión con la realidad. Hay tal desconexión con la realidad. Si él cree que de verdad esta es una bendición que no escandaliza a nadie. Echa en la iglesia el vestido con alba, con estola encima, leyendo de un bendicional, mencionando y bendiciendo la unión. Si él cree que esta no es una bendición, no es una violación del espíritu de fiducia súplica y de la letra de fiducia súplica, y que al mismo tiempo es escandaloso, entonces es una persona que ya ha perdido tanto el contacto con la realidad por cualquier razón, por cualquier razón, que es un lapso mental que es incompatible con alguien que puede seguir ejerciendo públicamente el sacerdocio. Y lo que ha sucedido ahora es que un número importante de personas en redes sociales dicen ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo esto es algo que es aceptable? Y está pidiendo, entre ellos quien les habla, yo le he dirigido un mensaje a través de X, el antiguo Twitter, tanto al cardenal Fernández como al cardenal Zupich, el arzobispo, para que por favor aclare esto, porque es un total escándalo. Pero esto es para que quede en claro por qué los documentos de la iglesia tienen que escribirse, no pensando en que todo el mundo va a actuar de buena fe, sino que muchos oportunistas, como ya lo ha hecho el padre James Martin, como lo está haciendo este sacerdote Williams acá, van a utilizarlo para minar, para socavar, para destruir, no la práctica pastoral de la iglesia, que ya sería malo, sino la doctrina y la enseñanza de la iglesia. Espero de corazón que el cardenal Zupich diga algo al respecto, porque el cardenal Zupich ha sido muy rápido en condenar sacerdotes tradicionalistas, de vacantistas, y está bien, pero que demuestre que se preocupa por la fe y no por una determinada posición ideológica, ni siquiera doctrinal, ideológica, dentro de la iglesia. Que tengas un buen día, si puedes.